El Congreso no solamente promoverá el respeto a los derechos de las y los periodistas por parte de los cuerpos de seguridad pública, sino que impulsará convenios con universidades para su capacitación constante. Así lo dijo la vicepresidenta de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, Yolanda Josefina Cepeda, al reconocer que el periodismo está pasando por una situación muy complicada, por lo que el gremio debe saber que tiene un Congreso aliado en la defensa de sus derechos humanos. La Comisión de Desarrollo Rural y Forestal aprobó exhortar a la CONASA para que se considere como sede de la conmemoración 2022 del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía a nuestro Estado, lo informó el presidente de la misma, Salvador Isais, quien dijo que en esta conmemoración hay representación de todo el país y se plantean propuestas y consensos para mejores prácticas ambientales. Gabriela Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo una reunión con colectivos de mujeres cuidadoras potosinas de personas con discapacidad y adultos mayores para plantear modificaciones legales como un anteproyecto de la nueva ley para personas cuidadoras del Estado que permita su protección. Realizarán propuestas y aportaciones en mesas de trabajo que se realizarán posteriormente. En la Oficialía de Partes del Congreso fue presentada la Iniciativa de Reforma Constitucional para establecer el derecho a la movilidad de las y los ciudadanos por parte de 21 legisladoras y legisladores que integran las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Territorial Sustentable, Puntos Constitucionales y el Comité de Competitividad y Desarrollo Sustentable, así lo informó el diputado René Ollarbide. Los detalles de todo esto y más, congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, legislamos juntos.